¿Cómo te manejaste en esta situación 0-4 y uno se presiona, eso es obvio? Entonces, en el caso tuyo, ¿cómo te pudiste manejar para que esto no arropara un poquito la mente y la mentalidad del juego del día a día? No, mira, uno no toma esto, no me puedo preocupar por eso, estamos todavía en una buena posición. Si llega, llegó, pero para mí lo más importante es ser campeón. Bien amigos de Central Deportes y JG Digital TV, nos encontramos con el dirigente del equipo de Los Cigantes del Ciudad, Wellington. ¿Cómo te estás? ¿Buen? Permíteme, se lo va a dar, desecharte la mano. Contento, sé que estábamos pasando por una mala racha, pero gracias a Dios ese gran inicio que tuvimos nos da ese privilegio de tener una mala racha y todavía estar en buena posición. Contentísimo de cortar esa mala racha de cuatro partidos, después de esa derrota aquí, hace como cinco días aquí contra la Saida, después de estar ganando 7 a 1, pero estas son cosas que pasan en el béisbol. Nosotros como equipo hemos ganado bastantes juegos, perdiendo después de un séptimo inning y yo creo que esa fue la primera, el primer juego que hemos perdido este año después de que estamos ganando después de un séptimo inning. ¿Cómo tú como dirigente puede manejarte cuando tiene 0 y 4? Si pierdes cuatro partidos de forma consecutiva, sabes que los fanáticos empiezan a hacer hipótesis, empiezan a decir, empieza el rumrum de una vez. Hay que cambiar el dirigente, hay que hacer esto, porque la fanática obviamente le gusta que su equipo esté ganando. Tú como dirigente no sentiste algún momento, caramba, porque a veces la gente culpa a los dirigentes de las cosas que pasan, es verdad, los dirigentes toman decisiones, pero al final no están jugando. Entonces, ¿cómo te manejaste en esta situación 0 y 4? Y uno se presiona, eso es obvio. Entonces, en el caso tuyo, ¿cómo te pudiste manejar para que esto no arropar un poquito la mente y la mentalidad del juego del día a día? No, mira, uno no toma esto, no se puede preocupar por eso. Como te digo, estamos todavía en una buena posición. La mentalidad de nosotros es clasificar, no es tanto quedar en primer lugar. Claro, queremos quedar en primer lugar. Y lo único que yo puedo hacer es preocuparme por mis jugadores. Como te digo, la mala racha pasó también a lo pasado por la cantidad de jugadores que tenemos fuera del roster, por lesión o por salud. Lo mío es que ellos se mejoren, estén al 100% para estar en una pelota y preocuparme por ellos. Pero por el fanático, lo entiendo, lo comprendo, tiene que su equipo gare. Pero a la misma vez, yo como dirigente también quiero ganar. Y el equipo contrario a nosotros también no quiere ganar a nosotros. Ya viene un juego, lo que uno dice, juego de ejecución. Y algunas veces el otro equipo reculta mejor que nosotros su plan y ahí pasan los resultados. Algunas veces no podemos encontrar los resultados, pero siempre mantener la cabeza en alto y nunca dejarle saber a mi equipo que tenemos presión o que estamos en un mal lugar. Porque ahí sabemos el equipo que tenemos y con todas esas lesiones que hemos tenido, los muchachos se han mantenido trabajando fuerte. Y algo que yo siempre le he dicho a la fanaticada, que lo único que le aseguro es que cada vez que yo salga afuera vamos a dar al 100% para tratar de ganar al juego. No, 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 no. Ha pensado en que puede ser dirigente del año. ¿Cómo tú asimila que si te tocaría dirigente del año? Se ha hablado ya de eso. Por lo bien que ha estado los gigantes y esta recta final va a definir quién sería el dirigente del año. sería importante que primer año como dirigente y de una vez primer año no mira si llega llegó pero para mí lo más importante es campeón es el campeón creo que es la meta de cada uno de los clientes de cada equipo y es la meta que tenemos como equipo de verdad que yo no no he pensado eso de dirigente del año si viene vendrá como dijeros aceptaremos con muchos honores pero de verdad que todo el secreto se lo doy a amistad creo que eso tiene que ser un trofeo o un premio que se lo hagan al equipo para mí no el dirigente porque yo creo que nosotros somos un conjunto que somos una familia y si lo gano bien por ejemplo yo sé que eso con mucho le voy a dar muchas gracias a todos mi estafa a todos los coches que yo tengo porque yo sé que yo he sido parte de esto mensaje final a la fanaticada del equipo de los gigantes y a todos los dominicanos que viven y gozan de la pelota invernal pero que sigan apoyando el béisbol este mismo sigue creciendo de verdad que siento en general para para la para la cara de béisbol en general venga que se está dando un choque toda la noche en este estadio y tomar esto día a día a ver lo que pase de la fanática de los gigantes lo entiendo como como se han manejado últimamente pero mi trabajo es tratar de hacer lo mejor que yo pueda aquí lo que yo puedo controlar para que esos muchachos salgan de afuera a dar lo mejor de ellos pero con estos nuevos jugadores que han entrado el equipo estará mucho mejor y unos nuevos refuerzos que han entrado también yo creo que lo va a ayudar bastante esperemos que en esta recta final el equipo mejore también la cara empezó a mover un poquito mejor el béisbol que no lo hemos jugado últimamente para así terminar fuerte y cuando empiece la roba está en buen pie y tratar de tratar de llevar esa tercera corona al pueblo san francisco bueno amigos de esta manera llegamos al final de los deportes en el día de hoy ustedes manténganse con nosotros suscríbase de le like comparta nuestro contenido de sus comentarios sus comentarios son importantes para nosotros yo soy josías gómez nos vemos en una próxima entrega el municipio de luperón se estremece y proclama cristo como rey de reyes la iglesia asamblea de dios la paloma te trae gran concentración cristiana proclama dos mil veinticuatro operación rescate nueve once en las alabanzas tal es luma agrupación sonido de gracia en la administración de la palabra de dios el pastor michael carpiadosa oigo la palabra de dios que me dice dile que que no se calle porque donde hubo rechazo va a haber aprobación viernes cinco y sábado seis de enero dos mil veinticuatro el viernes iniciamos a las seis pm y el sábado desde las cuatro de la tarde lugar parque central de luperón más información ocho cero nueve ocho dieciocho siete seis treinta y tres proclama dos mil veinticuatro un evento gratis para todo público electromuebles francis crece e innova junto con los tiempos traemos a puerto plata nuevas marcas y productos más contemporáneos una exhibición más amplia además de nuestro parqueo techado recuerda que tenemos servicios de entrega dentro y fuera de la ciudad ofrecemos crédito y nos adaptamos a tus necesidades y presupuesto al igual que a cualquier diseño de tu preferencia fabricándolo exclusivamente para ti ven a visitarnos en la avenida manolo tabares justo número 12 o llámanos al ocho cero nueve tres veinte ocho ocho seis ocho electromuebles francis calidad y prestigio al alcance de tu bolsillo en farmacia ya se ve lo primero es servirte después es brindarte la mejor calidad en todos los productos farmacéuticos medicamentos originales con la mejor calidad visítanos en la calle cinco número catorce dos portas puerto plata república dominicana servicio domicilio llamando al ocho dos nueve dos cincuenta y tres cero cero setenta y cuatro y al ocho dos nueve ocho sesenta y cuatro nueve tres veinticinco laboramos de lunes a sábado de siete treinta de la mañana a nueve de la noche los domingos y días feriados de siete treinta de la mañana a ocho de la noche farmacia ya se ve somos calidad y seguridad en nuestro servicio a la hora de comprar tus baterías un solo lugar debes visitar alex batería escúchalo bien alex batería para que tu vehículo no tenga fallos alex batería en el camino real setenta y dos ocho cero nueve dos uno cero nueve setenta y cinco arranca para donde alex y dile oye yo escuché que josías me dijo que aquí venden las mejores baterías y va a tener un descuento especial tú eliges la batería el precio no te preocupe que va a ser súper y súper bueno hola amigos qué tal paso por aquí para pedirles que si no se han suscrito a nuestro canal jg digital tv hágalo ahora suscríbase youtube facebook instagram tiktok jg digital tv si hombre suscríbete una programación variada en jg digital tv somos únicos de lunes a domingo aquí encuentras que ver las mañanas de lunes a viernes son de la verdad aún que duela josías gómez con sus comentarios de las principales noticias de república dominicana y gran parte del mundo las tardes son del debate radio show donde un grupo de profesionales interactúan en los principales temas de actualidad nacional e internacional y en la noche deportes y como si esto fuera poco los fines de semana en la mañana transmisiones de los principales casos de corrupción de la república dominicana y en la noche no se puede quedar las transmisiones de los juegos de pelota infernal o mlb jg digital tv en todas las redes sociales sin duda somos una plataforma digital diferente dice un amigo mío oye esta oye esta eso lo dice o may y yo voy a copiar eso y te voy a decir a ti oye esta farmacia wilkins en la calle principal número 2 de los domingues 809 261 25 96 en farmacia wilkins encuentra los mejores medicamentos y al mejor precio pero también pero también puede hacer depósitos retiros de bancos reserva banco popular así que evita de esa fila y arranca para farmacia wilkins que está haciendo de todo y para todos farmacia wilkins 809 261 25 96 ahora deportes con josías gómez y y Gracias por ver el video.